Vamos con un temita sabroso para la señora Patti que bueno mira como le gusta al bailar Algo de la música cumbiamba, algo de la música, algo de la música sonidera Para toda mi gente de la Ciudad de México, si señor, se llama Venga, lo nuevo de lo nuevo del grupo Los Chupetones Y el señor Jorge Toschi, te lo presentamos aquí Lo nuevo de lo nuevo Es que se vaya a bailar la señora Patti A bailar cumbia Cumbia, 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 cumbia Es que se vaya a bailar mi compadrito Jesús Es que es sabroso Él es el señor Jorge Toschi Grupo Los Chupetones Lo nuevo de lo nuevo Voy para mi compadrito Cursos Gómez Y su sonido Imperio Azteca Voy alternando con mi compadrito Sí señor Venga, sabroso 11 de agosto de 2018 Voy para la Fesejada Murey de Quetzali Herrera Cordero Que venga para la mamá de la Fesejada Señora Elizabeth Herrera Cordero Y su salud para sus abuelitos Para el señor Laureano Herrera Guillermo Para la señora Elohina Cordero Silva Venga sabroso, venga Cumbia, 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 cumbia Se llama la cumbia de la suerte Lo nuevo de lo nuevo Imperio Azteca El señor Ursos Gómez Venga sabroso, venga Para mi ingeniero de iluminación Que bailen las luces, que bailen Para el mundo Au, que chupetones Venga sabroso, venga Para mi gente de Brooklyn, Nueva York Para mi primo Luis Para mi tocayo Allá en la quinta avenida De King Cowell Brooklyn, Nueva York Para la chica dorada En Edilia Y al señor Jorge Tosquil Otro pedacito, otro pedacito Venga Otro pedacito para la chica sonrisa La chica de la sonrisa más bella Muy bella Y de Puebla Para el mundo Y de Catlán de Osorio Para el mundo Sonido Johnny Y en cabina Luis Ortega Desde la bella ciudad Desde Acaplán de Osorio Puebla La ciudad de las panelas Porque así está escrito Agoniza El tema se va Se va el temita Agoniza Hay nada más Mira nada más Qué bonita comia Qué bonita Lo nuevo de lo nuevo Del señor Jorge Tosquil Sí señor En esas ocasiones